Esta es la información para empezar el día este jueves 9 de noviembre en Meganoticias TV. Avanza los trabajos de construcción de los colectores sanitarios y las plantas de tratamientos que evitarán que el río Moroloa siga recibiendo desechos de viviendas y comercios de la ciudad. De acuerdo a lo estipulado en el proyecto, estas obras se concluirán en la segunda semana de diciembre. Cinco casos de abuso o acoso infantil existen en diversas escuelas del Estado, los cuales se han presentado principalmente en los municipios de Tepic, Santiago, Tecuala y Ruiz, confirmó la titular de la Secretaría de Educación en Nayarit, quien a su vez afirmó que se tiene un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para que en este tipo de delitos las investigaciones se aceleren para fincar o deslindar responsabilidades. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit dio a conocer la cartelera de todos los artistas y actividades que se realizarán durante el Festival Cultural Amado Nervo, mismo que se realizará del 18 al 25 de noviembre y tendrá como principal sede en las calles de Tepic, lo informó su titular Gloria Pérez. Invita el servicio de administración tributaria a las personas que aprovecharán el buen fin para hacer sus compras, analiza las ofertas que las diversas empresas pondrán en la mesa, pues ha sabido de casos en los que días previos se aumentan los precios de los artículos para luego simular ofertas. Además pidieron hacer conciencia sobre lo que se comprará para evitar cualquier tipo de fraude. Con el nuevo encargo que asumió el ser la nueva presidenta del Congreso local, la diputada Natalia Tiscareño, explicó que deja la aspiración que tenía de contender a la presidencia municipal de San Blas para el proceso electoral en el 2024, debido a que no se debe de tener acceso a recurso público para no crear especulaciones.